¡Haloja, chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Let's Go! Estamos ya aquí en la torre Pokémon, o en la torre Pokémon, en la torre Síl, donde ya tenemos la llave magnética, que conseguimos tras el combatillo doble... A ver, esto no me... Ah, vale, pensé que había que darle en el lateral. Venga, ahí, Ether Máximo, venga, al botiquín, y a ver si me evito a éste... Vale, vamos ahí a darle... Yo creo que ya... Bueno, vamos a enfrentarnos a éste, porque seguro que si éste aquí es por algo, compañeros... Y vamos a ver... A ver, a este, pues nada, un mordiskín, que al final es un Ekans, un simple Ekans, compañeros. Pensé que lo he matado de un golpe, me cago en el atizar, pedazo de animación que tiene, chevelotes, utilizamos mordisco, vale, debilitado, estupendo, estupendo, estupendo. A himno. Vamos a cambiar a himno. A haunter, no. Vamos a usar un lanzallamas, vamos a cambiar ahí un poquito. Y que todos consigan así puntos de experiencia. Es que al final los contrarios me paso un poco leveleando. Me parece a mí al ir a por Articuno y a Ciudad Fucsia, el camino de entrenadores, que es el antiguo carril bici, yo creo, el camino de entrenadores. Pero bueno. Uh, golpe cabeza, que no me hará mucho. Claro que no. Y vamos a darle ahí el lanzallamas otra vez. Y esto es nuestro, compañeros. Esto es nuestro. Grande. Vale. También me ayudó un poquito el capturar al Ponyta Shiny, chavalotes. Eso creo que también fue bastante clave a la hora de tener en buen nivel los... los Pokémon. Patapum, ¿me puso? Patapum. Anda, ¿qué? Vale, esta llave magnética me abre esto. Y esa que está en la balda, ¿qué será? Foco resplandor. No sé qué hace Foco resplandor. Cinco Pokéballs. Oye. Ya podían ser ultra bolas, pero bueno. Vamos a entrar aquí, en este. Vamos a ver a dónde me lleva. ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevas? En este yo creo que ya estuve. No, no estuve, compañeros. Vale, vamos a entrar ahí con la llave magnética. Y vamos a ver. Vamos a ver, chavalotes. Saca a Haunter. Pues nada, un escaldar y que se vaya a dormir, ¿no? Vale. Haunter, escaldar. Venga, golpe bajo. Cago en la leche, el golpe bajo. Pensé que era yo más rápido, ¿eh? Con Blastoise. Por la diferencia de niveles, no por otra cosa, ¿eh? No porque Blastoise sea más rápido. Nivel 47. Y vamos a ver si terminamos esto rápido. Si nos enfrentamos ya, Giovanni, podemos ir a... A lo que viene siendo el gimnasio. Vamos a ver. En esta... Yo creo que sí que hace B. Sí, pero claro. Aquí necesito la llave. Vamos a coger esta Pokéball. Colonia Máxima. Pues vale. Y este que está aquí, y si hablo con él, ¿qué pasa? ¿Pero qué tomas para desayunar los críos hoy en día? Primero el chaval de antes me da una paliza y ahora apareces tú por aquí. Además, ¿desde cuándo permiten la entrada...? A ver, vamos a abrir esto. No sé por dónde subir, ¿eh? No sé por dónde subir. No sé en qué planta estoy, tío. Joder, aquí me tengo que enfrentar. Uh, pues no. Una enfermera, Joy. Me va a curar. Hola. Enfermerita Joy. Heloura. Pero mira que 43, ¿por qué no descansas un rótico? Pues claro que sí. No tengo los Pokémon mal, pero... Oye, nunca sobra. A ver qué nos da esto. Un Revivir. Bueno, allá de un Revivir no está nada que nada mal. A ver. Esta no se va a mover. A ver, vamos a ir por aquí ya que lo hemos abierto. Aunque nos toque enfrentarnos con esta. Vamos para allá. Soy una de las cuatro hermanas Rocket. Pero no una cualquiera, sino la mayor de todas. Uh, ¿significa que estamos acercándonos o qué? A ver, ¿qué me vas a sacar? Un persian. Un maldito persian, tío. Vamos a darle ahí un par de mordisquitos y fuera. A dormir. Mientras tanto vamos a beber un poquito. Que nunca sobra. Surprise, motherfucker. Ay, no puedo lanzar ningún... Me cago en unas sorpresas. Mordiskin. A ver si retrocede esto ahora, ¿eh? Carantoña. Ostras. Tampoco ha quitado mucho. Tampoco ha quitado mucho. Amago. Amago. Ojito con el amago, ¿eh? Ojito, ojito con amago. No conseguimos muchos puntos de experiencia, pero bueno. Se agradece igualmente. Pero ¿cómo es posible que haya perdido? Yo la mayor. Claro que sí. Tú vas a perder siempre, amigo. A ver. ¿Ya podría subir al último nivel? Es que tampoco quiero enfrentarme con todos, porque... ¿Y esto está abierto? Tres ultra bolas. Vale. Vamos a coger esas ultra bolas. Lo que os digo, no quiero enfrentarme con todos los entrenadores, porque si no voy a subirme mucho. Si ya estoy muy subido, imaginaros, Giovanni a lo mejor me da la... me da un poco la risa. La verdad. Que me da tres super bolas, me parece correcto, compañeros. Aquí, tres pokéballs más, vale. Me parece bien. Seguimos moviéndonos. Pero si aquí ya he estado. Si ya estás en esta, ya he estado. A ver, voy a coger la pokéball que había aquí y me voy a enfrentar contra esa tipiña. ¿Hacto serido? No, no me tengo por que enfrentar a ella. Vale, vale, vale. Vamos para allá. Me voy a tener que enfrentar a este. No, ya me enfrenté entonces. Vale, pues vamos a coger la pokéball que había ahí. Ah, vale, sí, ya me acuerdo de este piso. Había una pokéball por aquí. Llave magnética. Estupendo y maravilloso. Protección especial, tío. Por una protección especial me doy todo esto de paseín. Cago en la leche. A ver. Si subimos en este, ¿a dónde nos lleva? A una pokéball. Pues sí, ¿por qué no lo hice antes? Caramelos intelecto. Ojito. No sé qué nos aportan. Pulso dragón. Una buena MT, la verdad. Me va a tocar enfrentarme con esta. Y... Qué rabia. Una de las cuatro hermanas de los Team Rocket. Bueno. Pesadilla. Los Voltor, los Electrode y todos estos, tío. No tengo nada bueno contra ellos. A ver. Luchar. Vamos a enviarle un escaldar. Y que se vaya a dormir. Me parece a mí. Es lo suyo. Vamos a enviarle otro escaldar. Y ya está. A ver, es que... Subiendo al máximo, no voy a poder acceder a ellos. Tiene que ser una combinación de estos de los botones. Pero que tampoco me lo sé. Así que... Turum, turum. Otro Voltor. Pues vete por ahí. Vale. Vamos a ir directos a por Giovanni. Me parece a mí que... Que haya descubierto cómo se va. En qué planta estamos. A ver. La planta 6. Pues vamos a la planta 8. Así me gusta. En la planta 8. Vale. En la zona de las camas. Justo al norte. Vale. He hecho esto, he pasado a la derecha. La siguiente sala. Hay un miembro del tiendra que te he sentado. Y en el centro. Vale. Creo que es esta. Aquí está. León, ¿ya está aquí? No me lo puedo creer. Alto ahí. Al maldito Atlas. Pero bueno. Tú de nuevo. Otra vez. Sí, que es lo que no va a pasar vosotros por aquí. Venga, hombre. Venga, hombre. Giovanni está aquí. Así que el jefazo del Team Rocket está en el edificio. Por supuesto. Vale. Como ahora nos enfrentamos a los pesados del Team Rocket. No sé si es combate doble. Supongo que sí. Vamos a poner a Haunter. Mierda. Es el rival de Dico. Mover. Aquí. Blastoise. Fuera. Y... Vale. Vamos a dejarlo así. Y vamos. Adentro. Adentrín. Alto ahí, mocoso. Jesse James. Jesse James. ¿Cómo no? Miau. Esa es rosita. Pero si solo queréis despegar. Chicos, solo queréis despegar. Es que cómo os gusta despegar, ¿eh? Despegar de nuevo. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Arbok. Y Quiffin. Qué raro. No me los esperaba. No me sacéis un Psydac. A ver. Vamos a hacerles un... Bola Sombra. Vamos a cargarnos primero a Within. Danza Pétalo. No fastidies que Danza Pétalo afecta. A ver. Afecta a Haunter. Pues sí. Me afectará. Eh. ¿Por qué? Mierda. Me paraliza Haunter, tío. Me cago en la leche. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Y aún encima súper eficaz. Vale. Eh... Vamos a acabar con este. Y... Mefor no puede hacer otra cosa. Danza Pétalo. Vale. Genial. Pues fuera, compañero. Se confunde. Me cago en la leche. Mátalo de una bola sombra. Mátalo de una bola sombra, compañero. Necesito que lo mates en una bola sombra, eh. Porque el siguiente eres tú. Venga, venga, venga. Mátalo. Mátalo. Muerto. Debilitado. Vale, vale, vale. Perfecto. Mefor. Perfecto. Nivel 46. También para él. Estupendo y maravilloso. Siempre igual. Claro que sí. ¿Qué esperabas? Chiquillo. ¿Qué esperabas? Ay, siempre igual, siempre igual. A ver. ¿El Team Rocket despega de nuevo? Claro que sí. Vale. Eh... 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 No hay nada más. Vamos a enfrentarnos ya al maldito Giovanni. Tanta luchita. Giovanni, presidente. Espero que no se te pase por la cabeza mentirme. ¿Habéis conseguido desarrollar una Master Ball? ¿No es cierto? ¡Desembucha! ¿Acaso crees que es tan fácil crear una? Y ahora que has revelado tus verdaderas intenciones, me niego rotundamente a fabricar una para ti. ¿Cómo? Y tampoco vamos a crear una legión de Pokémon fuertes para vosotros. ¡Eh! El cuadro es Zapdos. Jamás rebajará a crear Pokémon a partir de documentos robados. ¿Eso no es lo que acordamos? Si cumples tu promesa, me encargaré de que tus empleados sufran. Si no cumples tu promesa, perdón. Me encargaré de que tus empleados sufran las consecuencias. Pero... Si hay un niñito por aquí y que te va a salvar el culete. Tú por aquí, Milú. ¡Qué coincidencia! El presidente Sil y yo estábamos hablando de asuntos de negocios importantes. No deberías meter los narices donde no te llaman. ¿Te mereces un buen escarmiento? Fish gone. Vamos para allá. Vale, me sacará a Persiam. Su maldito Persiam. ¿Qué nivel está? Porque al final, antes de irme de aquí, de esta ciudad me tenía que haber enfrentado a este. Fallo por mi parte. Vamos a hacerle un pulso umbrío. Y luego, si es una bola sombra. ¿No creéis? Ah, es verdad, estoy paralizado. Vale. Dos pulsos umbríos y ya está. A dormir. Carantoña. Tipo Ada. Me afecta... Lo mismo que lo anterior. No, tío. Paralizado. No, no me fastidies. ¡Oh! Vamos. Otra carantoñita. Pulso umbrío. Venga, a dormir. Va a sacar a Raijorn. Pues vamos a sacarle a Blastoise y le hacemos ahí un escaldar y se va a dormir. Tendrá... Te vendrá bien un cambio, claro que sí. Y luego contra Nidoqueen... ¿Qué puedo sacar contra Nidoqueen? Igual mantengo a Blastoise largo, escaldar y ya está. Raijorn. Que no es ni Raijorn, todavía. Así me gusta. A dormir, que son dos días. Y venga. Siguiente. No era mi intención, pero bueno. Vamos a mantener a Nidoqueen. Vamos a mantener a Blastoise contra Nidoqueen. Así que... Vayamos para allá. Escaldamos. Escaldate el culete Nidoqueen. Compañero. No muere de uno, pero morirá de dos. Golpe cuerpo. ¡Bum! Se acalaca, laca. Y me paraliza, tío. Qué rabia, chaval, que me paralice. Escaldamos. Y fuera. Y fuera. Vamos. Y ahora, de recompensa... Una Master Ball era, ¿no? ¿Ya que hablaron de ella? Supongo que sí. Que era aquí donde se conseguía. Has echado a perder nuestros planes para adueñarnos de Sylve. Morcoso e insoportable. Hola, Gonks. Bienvenido. Ya te quede claro, Milu. Lo sabemos con todos los Pokémon de este mundo. Bueno, pues hazte. No olvides porque conseguiremos nuestro objetivo cueste lo que cueste. ¿Cómo estás, compañero Gonks? Venga, regálame una Master Ball. Te agradezco de corazón, de todo corazón, que nos hayas salvado de esos rufianes. Pika Pika, claro que sí, Pikachu. Tienes razón, Rikura. Tú también has ido a de gran ayuda. Jejeje. Por supuesto, alguien tan magnánimo como yo no puede permitir que os vayáis sin una merecida recompensa. Espero que esto sea suficiente. La Master Ball. OLE, OLE, OLE. Es nuestro prototipo secreto, la Master Ball. Y no se encuentra a la venta en ningún sitio. Regálame un par, entonces, compañero. Con ella puedes atrapar cualquier Pokémon. Es literalmente única en el mundo. Porque ahora solo hemos fabricado esta unidad. Úsala con discreción, por favor. Estoy tranquila. Secretaria... Nah, secretaria de marras. La merda. Vale. En serio tengo que venir a hacerme todo el paso atrás, patatín, patatán, para salir de aquí. Bueno, ¿estás diciendo en serio? Me sorprende. ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.